Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo bloquear las llamadas de números desconocidos en OPPO A16S. Para eso abrimos la aplicación teléfono, y luego pulsamos aquí arriba a la derecha, y elegimos ajustes, y de ajustes elegimos, bueno, simplemente números bloqueados, esta opción, y el bloqueo de las llamadas de números desconocidos lo podemos activar desde aquí, y desde aquí también podemos desactivarlo en un clic, así. Muchas gracias por ver el video, déjame el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.